hola a todos un saludo aquí estamos tenemos con regreso al pasado recordando estos jueguecitos que me vais dejando en los comentarios de los vídeos o yo voy recordando o descubriendo y bueno estábamos repasando la saga outrun que me gusta hacer eso vale aunque sea muy pesado enseñaros todos los juegos de o versiones del mismo pero bueno me gusta ver cómo eran los diferentes juegos o sea el mismo juego en diferentes sistemas no como lo adaptaron y todo eso y en esta ocasión pues estamos con el ordenador msx muy popular también y bueno aquí salieron dos versiones dos conversiones diferentes una creo que esta parece que es la oficial aunque creo que es la peor y después salió una que creo que no era oficial o creado por otra compañía no sé pero que parece bastante mejor así que nada vamos a verlo como siempre sabéis darle al vídeo suscribirse al canal y todo eso ya sabéis que ayuda un montón y vamos al lío a como siempre si queréis que el canal sobreviva y continúe subiendo cositas pues tenéis un botoncito que pone unirse que funciona como una suscripción y que apoyáis directamente al propio canal como habéis observado que muchos me lo preguntan por eso lo pongo estamos con retroarch pero en esta ocasión en lugar de blue del emulador blue msx estamos con fmsx porque este juego no sé por qué por alguna extraña razón no arranca con ningún otro así que vamos al lío como veis pues bueno pues estamos aquí en la pantalla es no hay música de momento vale hasta que no pulse yo el botón la pantalla es la misma us gold vale pues ya sabéis que la calidad de esta compañía en muchos sistemas era me es una como podéis observar las palmeras vale por la calidad es la que era tipo spectrum ser una conversión de los 8 bits pasado a msx así que vamos a ver la musiquita no está mal creo que arriba abajo si arriba abajo podemos cambiar la música tendríamos dos como es esta o esta vamos a dejar esta y por aquí pone conversión by better software copy trade del 86 vamos a ver como veis empezamos a sacar a saquisim aquí sí que nos indican en la marcha y bueno a ver el juego bastante malo que reconocerlo vale o sea el control es un poco tosco no va no va suave se hace difícil jugar aunque la carretera parece más ancha no lo es o sea no sé es un control extraño vale en espectro y hasta sobre todo respecto no se puede controlar bastante bien estoy girando pero pero con todos comentan buscando porque este sí que como no me funcionaba estaba buscando información y todos comentan lo mismo que ha pasado ahí todos comentan lo mismo lo mala que era esta conversión y efectivamente después de probarla ahora mismo os estáis comprobando que es bastante bastante mala otros ponían que es que aunque no te chocara no llegabas a no puedo girar es que no sé dios no estoy girando pero te dice que el tiempo que no llegabas da igual lo que hagas aunque no te choque dice no llegas a ver es fiel a lo original por la forma de vista y todo eso sí pero quizá quizá le falta un poco le falta algo de calidad porque o sea si os fijáis el bueno no me acuerdo si las versiones de amstra y de espectro no tenía no pero nuestro coche está siempre en el centro vale lo que gira es la cartera esto da una sensación extraña a la hora a la hora de conducir vale tenemos la división de bastante complejo de muy bien acá vale vamos a intentar hacer otra carrera pero milagros no se pueden hacer no intento girar pero que no se puede o sea tiene un tiene un sistema que no encima con cuando te chocas la música se reinicia que no ya no elendo siempre estas con los viva melodía nos ve estoy girando pero ya sol aquí no sé es muy raro esta conversión entrantes dentro de las conversiones que son malas conversiones pochas Uff, que va muy, muy mal, ¿eh? Va muy mal. No se, no, no, no. Da igual lo que haga. O sea, no se, el coche parece como que no gira, ¿no? Como si a la máquina le costara manejar todo el circuito. O sea, no lo puede procesar bien, ¿no? Entonces, tú intentas girar, pero como que... ...va mal de velocidad, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No es como si lo haces. ¿Qué pasa? ¡Pero tío! ¡Dámelo por bueno! Nada. Aquí... Le daríamos un 6 al juego. ¿Por qué? Porque un 6 sería... Por lo menos se ve... Si tú ves a imagen parada... Pues el juego... Bueno, es una conversión del mismo... No puedo. A imagen parada del juego es una conversión del mismo de la máquina. Y no está mal. Se ve bien. Para adentro, que eran los gráficos de la época y todo eso. Pues dices tú, guay. No. Se mueve. Y más o menos podés jugar. Podrías llegar incluso a pasarte alguna pantalla. Pero ya. O sea, ha probado justito. O sea, es un 7. No le puedes... Uy, un 7. Un 6. No le puedes suspender. Un 5 tampoco sería justo. Porque gráficamente hay cositas más horribles dentro de la máquina. Y esto dentro de la propia máquina. Y de las propias capacidades sobresale. Pero bueno, dejadme vosotros la opinión que os parece este juego. ¿Os ha gustado esta versión? ¿La probasteis en su momento? ¿Teníais un MSX? No sé. Dejadme vuestras impresiones. De momento lo dejaremos por aquí. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Apadeu! ¡Apadeu! ¡Apadeu!